Pasión de último minuto en el Palacio Federal Legislativo, nos unimos. Así de saludos amigos de Venezolana de Televisión, al contacto lo establecemos desde el Salón Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo, donde a esta hora el Presidente del Parlamento, doctor Jorge Rodríguez, sostendrá un encuentro con los medios de comunicación nacional e internacional. De inmediato escuchemos. Gracias, señor presidente. Estos sectores de la extrema derecha que sumieron en la zozobra, en la angustia, en el malestar, al pueblo de Venezuela en distintas etapas de la vida republicana en estos años de revolución bolivariana. A muchos se nos olvida, pero el patrón siempre ha sido el mismo. El mismo patrón del año 2002, recuerdan, el paro del 10 de diciembre, porque si algo caracteriza a estas estrategias de guerra psicológica y de guerra multidimensional, es tratar de buscar un tono afectivo en la población que les permita a ellos avanzar con sus planes. Por eso siempre utilizan fechas que convocan al pueblo de Venezuela a la alegría, a la esperanza, al avance, como es el caso de las navidades. Tienen una convulsión en la repetición con las navidades, como el paro petrolero, el sabotaje petrolero del año 2002, las acciones de violencia del año 2003, la llamada última cola del año 2015, las guarimbas del año 2017, y luego la hora loca y brutal que arrancó en enero del año 2019 y que generó la más grave agresión que haya sufrido el pueblo de Venezuela en 150 años. Es generar un tono de angustia que permita perpetrar planes violentos extremos, como ocurrió en los años 2019, 2020, 2021. Y suponíamos que había dos elementos, estábamos preparados, me refiero a las fuerzas de la Revolución Bolivariana y al presidente constitucional de esta república, el presidente Nicolás Maduro Moros, estábamos preparados para ir muy atentos a cualquier situación de este tipo que se presentara. Por dos razones principalmente. La primera de ellas es que cada vez más, y así lo señalan todos los sondeos de opinión de Venezuela y del mundo entero, cada vez más se percata la población de este planeta, los países del mundo, el tono de alegría y de esperanza que viene crecientemente inundando las almas de las venezolanas y de los venezolanos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el proceso acelerado de recuperación económica, que ya es reconocido por tirios y troyanos en todas partes del mundo, que sin duda alguna va a ir pegado, va a ir unido al proceso de recuperación del Estado de Bienestar, que estas hienas, esta casta maldita de los apellidos, los Machado, los Borges, los Capri, los Guaidó, los López, los Mendoza, todos esos apellidos, que no procuraban otra cosa, que las sanciones generaran tal nivel de sufrimiento que obligara al pueblo de Venezuela a rendirse. Y ocurrió exactamente lo contrario. Ya lo señaló el fiscal general Tarek William Saab, el diputado Diosdado Cabello abundó en la inmensa cantidad de testimonios, de confesiones, de pruebas, de celulares que han hablado muchísimo, de intercambio de conversaciones, de intercambio de opiniones entre estos terroristas, estos asesinos. Nosotros queremos profundizar en un esquema al que recurren siempre para intentar la destrucción, la muerte, socavar los principios fundamentales que están aquí. Y es sumamente grave. Es sumamente grave porque si a algo le tenemos nosotros profundo apego, es al valor de la palabra, al valor de una firma. Y nosotros suponíamos, erróneamente, que con la firma del acuerdo de Barbados de octubre del año 19, del año 2023, pues iban a retraerse de cualquier acción violenta estos sectores de la extrema derecha. Y no, el golpe más duro lo tenían para los meses 23, para los días 23, 24, 25 y 26 de diciembre. Así como utilizaron a la pandemia para promover un desembarco mercenario en mayo del 2020, es decir, apoyándose en la angustia, en el sufrimiento, en la atención que el gobierno bolivariano venía haciendo de la pandemia por COVID-19, así se les ocurrió brillantemente que la mejor fecha para dar un golpe y para asesinar eran los días del nacimiento del niño Dios. La última de las operaciones que planificaron, la llamada Operación Brazalete Blanco. Pero ya vamos a llegar allí. Por eso no nos sorprendió que un delincuente, que un ladrón, no lo digo yo, lo dijo su jefe por muchos años, Henry Ramos Ayub, lo dijo públicamente incluso, que si usted agarraba el Código Penal de Venezuela y lo lanzaba y caía al piso abierto, ese artículo que señala un delito, ese delito lo había cometido Antonio Ledesma. Lo dijo su jefe, Henry Ramos Ayub, para referirse a este señor Antonio Ledesma. Un corrupto, un ladrón, que incluso está siendo investigado por las autoridades españolas por corrupción de él y de sus familiares. En el mes de agosto dijo esto. Ruedas. Yo me quedo ya como para cerrar con dos cosas, con que si hay un plan y que el objetivo es la rebelión civil, acompañada de la rebelión militar. Ese es el objetivo. Yo me quedo con eso. Es que la única manera de poder llevar adelante la inscripción de una mujer que está siendo vetada por el régimen es poniendo en marcha la desobediencia civil. Y el apoyo de los militares. Y el apoyo de la constitución por parte de los militares. Y se están hablando con militares, eso es normal, eso no es promover ninguna... Eso no es conspiración. No hay conspiración. Y hay gente que llaman y hablamos y nos impiden que no digamos su nombre y piden a veces que ir disfrazados. Todo eso es natural. Paren el video ahí. Paren. Por favor, ustedes periodistas, vuelvo a poner pantalla completa. Pantalla completa, por favor. Ese señor que está allí, que está poniendo cara de le desmayeres tremendo pa' jugo, ese señor que está ahí se llama José Antonio Colina. es un conspirador, un desertor, un agente de la CIA en los Estados Unidos de América que ha planificado numerosos actos de sabotaje, de terrorismo, de bombas para asesinar venezolanos y venezolanas, de acciones y procurar y procurar acciones de captar y hacer desertar para acabar con su carrera a algunos militares traidores y desertores. Miren la cara que pone Colina. Acércalo aquí. Sí. Si eso es normal, como dice, como dice el Edesma, si es normal, ¿por qué no pueden decir sus nombres de los militares con los que hablan? Si es normal, ¿por qué tienen que ir disfrazados a las reuniones? Y ahora sabemos que no era nada normal, que fueron cinco eventos, cinco eventos de conspiración extrema. Y revisando algunos papeles, yo fui ministro del presidente Maduro, ministro de comunicaciones, entre los años dos mil diecinueve y dos mil, perdón, dos mil diecisiete y dos mil diecinueve. En dos años, nosotros hicimos veinte denuncias de acciones extremas contra la constitución, contra la democracia, contra el pueblo de Venezuela. que incluyó el magnicidio en grado de frustración del cuatro de agosto del dos mil dieciocho, que incluyó las incursiones desde Colombia hacia suelo venezolano, que incluyó el desembarco de mercenarios en mayo del dos mil veinte, que incluyó planes para el asesinato del presidente de la república, del ministro de la defensa, del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela, de diferentes líderes de la revolución bolivariana, que incluyó el contrato que la analfabeta de Guaidó firmó con una empresa mercenaria, eso no se había visto nunca en la historia de este planeta, en la historia del terrorismo en el mundo, nunca se había visto que alguien firme con una empresa de mercenarios y ahí queda perfectamente establecido como en un contrato de compraventa de una vivienda o de un carro, el baremo, cuánto costaba matar al presidente, cuánto costaba matar a Diosdado, cuánto costaba matar a la vicepresidenta, cuánto costaba matar al ministro de la defensa, está ahí en ese contrato. Lo que sucede y se los digo a ustedes que sé que son periodistas que se patean en la calle para buscar la noticia, es que todo esto viene, toda esta operación de guerra psicológica junto con una operación de guerra multidimensional donde la principal arma, la principal arma de destrucción son las sanciones y el bloqueo, vienen siempre acompañados con una lavada de cara mediática. Cuando ustedes vean, como ya lo han visto y vamos a recordárselos, los testimonios de los terroristas y de los traidores siempre dicen, sobre todo con la operación brazalete blanco, íbamos a hacer esto y siempre va a haber un periodista que va a decir tal cosa. Íbamos a tomar tal cuartel, pero siempre va a haber un periodista que va a hacer tal cosa. Cuando unos drones homicidios intentaron exterminar a todo el alto mando político y militar de Venezuela, las primeras declaraciones eran en los medios de comunicación internacionales supuesto atentado, auto atentado, debió pasar más de un mes y medio a pesar de que nosotros hicimos las denuncias con pruebas 24 horas después. Mes y medio para que CNN empezara a decir, ah, parece que se entrenaron en Chinácota, en las afueras de Pamplona, en Colombia. Mes y medio. Ah, parece que sí tenían nexos con la gente de la CIA en Miami. Y todo este proceso que estamos denunciando, que denunció el fiscal el lunes, Diosdado ayer y nosotros hoy, que nos lleva a convocar un debate para tomar decisiones profundas, drásticas de la Asamblea Nacional porque ya está bueno de actuar contra la paz de la República. Todos estos procesos tienen su nacimiento en los planes y las acciones homicidas entre los años 2019 y 2021 porque todos estos traidores y desertores fueron reclutados por la Agencia Central de Inteligencia y por el Organismo de Inteligencia del Ejército Colombiano entre los años 2019 y el año 2021. Y les digo algo, se lee poco un artículo que tiene nuestra Constitución que es el artículo 130. Me permito leérselos. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Ya está bueno de que la casta maldita de los apellidos crea que son dueños del oro y del moro, que tienen a Dios agarrado por la chiva. como dice Herrera Luque refiriéndose a los mantuanos, a los 20 amos del valle que tenía este país y esos todavía se creen amos del valle, esos apellidos Machado y Caprile y Mendoza y López, se creen los amos del valle. Dice Herrera Luque, no sé si es cierto, que las mantuanas cuando le leían, cuando le rezaban a la virgen decían Virgen María, Madre de Dios y Prima Nuestra. Así se comportan, así se comportan la Machado, el otro, el Borges, porque sabemos que altos personeros de la administración norteamericana le dijeron a la Machado mira, tienes que bajar un poquito el tono, tienes que, aunque ayer con CNN se le volvió a ver el bojote, compulsión a la repetición, pero tienes que bajar un poco el tono y eso. Pero las cosas son las cosas y la verdad es la verdad y ni siquiera tuvo la precaución de borrar sus posts, antiguamente llamados tweets. y yo conseguí lo que ella denomina su programa de gobierno para los primeros días después que nos exterminen. Tweet. En la Cumbre de las Américas el delincuente este de Desma expresa al vicepresidente de Estados Unidos el representante del sionismo que tanto daño hizo pidiendo sanciones contra Venezuela Esmolansky y el mundo la posición que en Soy Venezuela siempre hemos sostenido. La ruta es la dimisión de la dictadura. Para lograrlo debemos aplicar toda la fuerza popular e institucional. La dictadura somos nosotros que concurrimos a las elecciones que nos inscribimos en las elecciones que participamos en las campañas electorales y que recibimos el voto del pueblo y ganamos las elecciones y los demócratas son ellos que reclutan desertores que tienen representaciones en países con gobiernos hostiles a Venezuela que promueven el asesinato que promueven el sabotaje a los servicios públicos y esos son los demócratas. De ahí estoy un poco cansado de que empiecen a decir como le escuché decir al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Brian Nichols las elecciones libres y justas. Para ellos elección libre y justa es dejar que nos maten. Eso sería libre y justo para ellos. Para ellos libre y justo es que no podamos permitirnos ni siquiera que el candidato pueda salir nuestro candidato a un acto de campaña electoral porque está en peligro su vida. Eso es libre y justo. Libre y justo es permitir que se vendan secretos militares de Venezuela a países con gobiernos hostiles a Venezuela. Eso es libre y justo. Libre y justo es intentar secuestrar y asesinar al gobernador del Estado Táchira electo por los votos del pueblo de Táchira. Eso es libre y justo. Libre y justo es relacionarse con el narcotráfico colombiano para permitirle una ruta libre de acción la foto de Juan Guaidó con los rastrojos. Eso es libre y justo. No. Porque además aparece ahora un fenómeno este sí nuevo que en psicología se llama el fenómeno de la revictimización. Es decir el culpable es la víctima. Bien bueno pues. El culpable es la potencial víctima. Si una joven porque le da la gana y porque tiene derecho a ello sale a un sitio nocturno y disfruta y se toma unos tragos y luego sale de ese sitio y es agredida por sádicos por sociópatas entonces no pero porque estabas tan tarde en ese sitio no pero porque ibas vestida así no pero no sería que tú los provocaste la revictimización porque hemos escuchado hemos notado que aparece como un fenómeno relativamente nuevo donde hay sectores políticos donde resultan algunas extrañas confluencias entre sectores de la derecha y sectores que no buscan otra cosa que la división diciendo no es que es que está mal que intenten dar un golpe de Estado eso no está bien pero es que también es que el chavismo está muy peleón la revictimización la culpa es de la víctima porque defendemos la constitución es nuestra culpa porque defendemos el derecho del pueblo a elegir a su representante la culpa es nuestra porque no le vamos a entregar la única prueba que ellos quieren no se los vamos a entregar no se la vamos a entregar no nos da la gana de entregarle las únicas pruebas para que puedan decir ah no si como que si era un magnicidio ah no si como que si era un golpe de Estado ah no si como que si era un sabotaje a los servicios públicos la maldita casta de estos apellidos la machado sabemos que el régimen solo saldrá con la fuerza que opina usted de esto señor Brian Nichols fuerza no es violencia fuerza es fuerza fuerza ciudadana protesta y denuncia fuerza institucional TSJ legítimo y fan profesional fuerza internacional más juicios y sanciones fuerza moral unidos sin cómplices ni corruptos este último mensaje a la PU que opina usted de esto señor Brian Nichols señor Brian Nichols que opina usted de este que es como el programa de gobierno para los primeros 100 días de esta casta maldita de los apellidos de la machada uno operación de paz y estabilización en Venezuela esto es publicado por ella el 8 de junio del 2020 claro estaba en su hora loca pero como dicen que los locos dicen la verdad voy a leerlo operación de paz y estabilización en Venezuela conlleva el reto de controlar el territorio y neutralización de una compleja y organizada red de bandas criminales y grupos irregulares léase asesinato de todos los dirigentes chavistas nacionales regionales locales consejos comunales miembros de las mesas técnicas de agua miembros de los grupos sociales colectivos todos exterminio neutralización es exterminio cuando estos países defensores de la democracia asesinan a alguien dicen ha sido neutralizado asesinado exterminado mientras se estabiliza el país y se recuperan sus capacidades productivas y el estado de derecho acá está maldita los apellidos los únicos que tienen derecho a la vida son ellos los únicos que tienen derecho al poder son ellos no el pueblo de Venezuela si al pueblo de Venezuela le da la gana de elegir al gobernador que le da la gana como ha elegido en bastantes ocasiones en gobernadores de oposición bueno ese fue el que eligió el pueblo quien es el gobernador de Zulia que es el estado más grande del país es chavista quien es el gobernador de Cogedes quien es el gobernador de Varinas quien es el gobernador de Nueva Esparta ah pero ellos lo que piden porque son la casta maldita de los apellidos que le rezan a la Virgen María llamando a la prima es que no que no nos quede más remedio por el fenómeno de revictimización que entregarles el poder pues para poder ser libres justos y democráticos señor Nichols dos es por lo tanto una operación de paz multifacética como eran las sanciones que tú pedías que debe incluir por lo menos a control del territorio seguridad y desarme b asistencia humanitaria primaria ya sabemos cuál es esa asistencia humanitaria como la que entró el 23 de febrero del año 2019 en esos camiones verdad Madeline venía de todo menos medicina en esos camiones venían armas en esos camiones venían acciones para atentar contra cuarteles militares en Venezuela cualquier cosa pero ni una purita reconstrucción de la infraestructura de emergencia y de los servicios públicos es decir ella está confesando aquí que el plan incluía destruir los servicios públicos y esto fue publicado un año después de que nosotros el gobierno bolivariano el presidente Maduro lograra derrotar el más grave sabotaje que haya sufrido la industria eléctrica de país alguno porque dejó sin electricidad a toda Venezuela es decir ella confiesa como lo confesó también Marco Rubio que el plan incluye destruir los servicios públicos después habla tonterías que si la restauración de la ley del orden la promoción del estado de derechos típica paja para tapar sus crímenes porque para destacar esta maldita de los apellidos libre justo y democrático es lo que a ellos les dé la gana es una merienda donde los negros no estamos invitados pero entonces ¿cómo lo haría ella? ella lo haría así lo ideal es que esta operación de paz multifacética no esté bajo la égida de una sola organización sino conformada por coalición de aliados con disposición y legitimidad regional en el marco del TIAR es decir una confluencia de ejércitos extranjeros ¿se acuerdan de los planes de Macri y del ejército argentino para invadir Venezuela? una confluencia de los ejércitos de Argentina de Colombia con apoyo en Centroamérica con apoyo del Brasil para invadir Venezuela ahora entendemos porque el punto uno es una operación de exterminio señor Reignichos si un político norteamericano publica no norteamericano si un político estadounidense publica un tweet donde diga proponemos una fuerza multifactorial de los ejércitos de Rusia y China para que invadan los Estados Unidos de América y devolverle a los Estados Unidos la paz el Estado de Derecho la democracia ¿qué haría el gobierno de los Estados Unidos de América? si un ciudadano estadounidense amenaza a un senador o a una senadora amenaza a un secretario o secretaria y no quiero ni siquiera pensar amenazar al presidente de los Estados Unidos ¿qué haría el Departamento de Justicia y los órganos de seguridad de los Estados Unidos de América con ese ciudadano? debo recordarle del ciudadano que publicó en un chat privado a través de una red social sobre acciones agresivas en contra del presidente Biden hoy está preso imagínense ustedes lo que el gobierno de los Estados Unidos de América haría si pasaran cosas como las que ya han sido develadas cinco intentos de esos cinco intentos dos muy poderosos para buscar el secuestro y el homicidio y el magnicidio del presidente de la república y todos los testimonios porque todos se sometieron a las pruebas a los mecanismos de delación o de confesión todos fueron pasados por el polígrafo los detenidos por estas azonadas y todos todos señalan que fueron reclutados entre el año 19 y el año 21 por efectivos de inteligencia del ejército colombiano y por agentes de la agencia central de inteligencia de los Estados de Unidos de América situados en territorio colombiano exceptuando el caso de un asesino de un desertor de un traidor llamado Ángelo Heredia Gervasio que él sí fue reclutado y le dio la orden de operaciones para que actuara un alcohólico pero no por eso menos compilador llamado Iván Carrotu Molina en Miami y el que le dice a Ledesma que deje de estar echando paja José Antonio Colina es más sabemos que la señora esta poleo después tras cámaras le reclamó a Ledesma ¿cómo se te ocurre a ti decir eso de los militares? hacer una confesión en todo caso señor Nichols si una agencia de inteligencia extranjera roba secretos militares de su país de Estados Unidos paga para que se generen daños a la infraestructura militar de Venezuela no sé cuántos miles de dólares por cada tanque que dañaras mandas la foto y mandas el video del tanque debidamente dañado secretos sobre nuestro sistema de defensa antiaéreo sobre nuestro sistema de armas ¿cuál es la pena en Estados Unidos para un desertor o para un civil que roba secretos militares y se lo vende a una agencia de inteligencia extranjera? la pena es cadena perpetua señor Nichols en Estados Unidos de América imagínese que aquí tenemos las confesiones desde mayo y siempre el enlace siempre el enlace entre los actos homicidas los actos de sabotaje y esta casta maldita de los apellidos siempre el enlace de estas acciones con elementos de inteligencia del ejército colombiano siempre el enlace con elementos de la agencia central de inteligencia no puede ser tan irresponsable señor Nichols para ni siquiera evaluar las evidencias tenemos los nombres de todos los agentes de la CIA con quienes se reunió estos desertores estos traidores estos asesinos los tenemos confesados por ellos pasados por el polígrafo pasó lo mismo cuando el asesinato y golpe de estado contra Salvador Allende lo recuerdan Estados Unidos no tiene nada que ver con eso nos preguntamos hay que esperar a que se desclasifiquen los documentos para evidenciar si hay alguna injerencia de la administración norteamericana en el golpe del 2002 en las acciones de violencia en el 2014 en las guarimbas del 2017 en las operaciones de guerra psicológica recuerdan la elección del 2015 que es una de las pocas elecciones donde la extrema derecha ha participado eso no fue una elección libre y justa señor Nichols si escondieron hasta los candidatos generaron las colas escondieron los productos para conseguir un eslogan electoral la última cola igual ahora no tenemos derecho a los venezolanos a que la economía se recupere no tenemos derecho a que el turismo se fortalezca no tenemos derecho a celebrar la navidad no porque estas castas malditas no quieren solamente ellos en mayo aliado con algunos sectores no puedo llamarlos periodistas porque sería irrespetarlos a ustedes yo no voy a llamar a esa señora Patricia Poleo ni a la otra Barraes ni a la otra ni a la Azujo ni eso no ni los voy a llamar ni los voy a llamar periodistas ni los voy a llamar representantes de ONG porque para nosotros los periodistas son ustedes y representantes de ONG las ONG es otra cosa la Cruz Roja para nosotros es una ONG eso no es una agencia de conspiración de homicidio de golpe de estado entonces en mayo se dio ese proceso de reclutamiento o de activación de quienes habían sido reclutados en el 2019 al 2021 ya en el mes de julio pocos días antes de la declaración del EDESMA se desmanteló una red de espionaje donde la acción era y luego lo vamos a ver que tuvo éxito entre comillas con el reclutamiento del asesino de la viñeta reclutar oficiales a cargo de unidades militares para generar situaciones de zozobra en esas unidades porque en el fondo lo que le pasa a esta casta maldita de los apellidos es que odian a la fuerza armada nacional bolivariana y todo el daño que le puedan provocar así sea generando un desertor provocando una situación de traición profundamente aislada porque a pesar de que le prometieron miles y miles y miles de dólares no se atrevieron porque además de cobardes sabían que no iban a tener ninguna posibilidad de éxito entonces en mayo en julio notamos los órganos de inteligencia venezolano que habían unos procesos de buscar oficiales primeros tenientes capitanes mayores luego está uno de los casos más brutales más graves logran que un desertor le pase diariamente a efectivos de inteligencia colombiano y de la agencia central de inteligencia las rutas del presidente de la república ¿para qué? ¿qué buscaban? y lo dice lo dice pero lo dice con pelos y señales un traidor llamado Cárdenas Camacho no, si yo pasaba todos los días la ruta presidencial evidencia de daño de tanque no vamos a poner esa basura no la vamos a poner me da demasiado vasco no la vamos a poner evidencia no vas a poner esa basura de Cárdenas Camacho no gracias todos los días por 30 monedas por 30 monedas por 30 monedas se quedó sin carrera por 30 monedas ahora es un desecho humano pero yo si quiero ponerles a uno de los eventos más peligrosos de los que hemos tenido que neutralizar y develar el caso del asesino de la viñeta lograron lograron reclutar a un desertor a un traidor que cumplía funciones de seguridad en una residencia presidencial la residencia presidencial de la viñeta este traidor José Gregorio Montiel García pon el video por favor buenos días mi nombre es Daniel Rivas fungo como operador de la viñeta gracias no es el video José Gregorio Montiel García José Gregorio Montiel García cédula de identidad 21-226-998 plaza de la guardia de honor presidencial en el cual me encontraba desempeñando funciones como jefe de la residencia presidencial la viñeta el 21 de febrero del año 2021 fui contactado por un grupo este de colombianos que me efectuaron una llamada por por whatsapp el cual me ofrecieron este me ofrecieron efectuar dicha operación en la residencia donde me encontraba como jefe de seguridad y en esos momentos yo eliminé el contacto por whatsapp por medida de seguridad de ahí ese mismo año me dirijo a santa bávara a pasar las navidades allá me llegó un grupo de tres ciudadanos me dijeron que eran colombianos en donde me plantearon dicha lo que iba a ser la dicha operación lo cual ellos me dijeron que trabajaban con un general que se llama River Alcalá y ahí tuvieron tuvieron varias palabras conmigo el cual me estaban explicando como iban a hacer la operación me dijeron que contactara al sargento Moreno que se encontraba como jefe del tanque en la misma residencia y que hablara con algunos oficiales de la guardia de honor presidencial el cual terminó esa actividad y me dirijo otra vez de la ciudad capital donde llego al batallón de custodia de ahí el comandante me manda otra vez como jefe de seguridad de la viñeta y ahí en ese momento yo contacto al sargento Moreno y le digo de dicha operación y estuvimos hablando de algunas cosas del estado del gobierno de la situación del país y el cual él estaba de acuerdo con la planificación que yo estaba haciendo ahí en ese mismo año me mandan a relevar para ir para Oriente a buscar un personal de aspirante para la guardia de honor presidencial cuando llego en Oriente me contacta un sargento de apellido Abache Jonathan Abache el cual yo hablo también con él y le ofrezco le digo cuál era la planificación que yo estaba haciendo el cual él se comprometió a conseguir personal civil que fueran profesionales en operaciones para apoyar dicha operación el cual él se comprometió conmigo que iba a conseguir una casa aquí mismo en Caracas que estuviera cerca de las residencias para meter al personal que él iba a trajar a dar de Oriente seguidamente hablo con el compañero mío José Mendoza el cual también me iba a apoyar con un personal de ahí mismo de la guardia de honor del batallón de custodia seguidamente me mandan ese mismo año me mandan a a a San Juan de los Morros donde fui contactado por vía personal con otra vez con los colombianos donde ellos me dijeron que cómo iba la operación y me dijeron los siguientes pasos a seguir que era que siguiera hablando con más oficiales que siguiera que siguiera buscando más personal para la operación el cual ellos me iban a contactar más adelante este en la residencia me iban a contactar para ver cómo iba la operación de ahí me dirijo terminó el proceso de selección de aspirante a guardia de honor y me dirijo otra vez al batallón donde el comandante del batallón me manda otra vez a recibir otra vez la seguridad de la viñeta la operación llevaba a finalidad llevaba a cabo que una vez teniendo todo el personal ahí en la residencia iba a planificar lo que era el secuestro al señor presidente y a los ministros que se iban a encontrar en ese momento en esa reunión esa operación se iba a efectuar en noviembre del año 2023 la operación consistía que una vez que tuviera el control de ahí de la residencia como yo era el jefe de seguridad de toda la residencia una vez que colocara el personal que se iba que se iba a colocar en los diferentes puestos de seguridad iban a ser civiles pero se iban a uniformar como guardia de honores una vez utilizando el tanque para entrar en las residencias se iba se iba a embarcar ahí el presidente con el resto de los ministros para una vez sacarlo de ahí y llevarlo a la zona del barrio de Petare para en ese momento ahí también se iba a montar una periodista que era la que iba a sacar la información al aire señor Brian Nichols subsecretario de estado de los estados unidos de américa para asuntos del hemisferio occidental si una persona que tiene la misión sagrada de resguardo de la seguridad de un alto funcionario estadounidense confiesa que fue contactado por elementos del extranjero para secuestrar y asesinar al presidente de la república o a un representante a un ministro un secretario a un senador un representante ¿cuál debe ser la posición que manejaría el gobierno de los estados unidos de américa? ilústrenos por favor porque en este fenómeno de revictimización donde sale mucha gente de un lado y de gente que se dice no estos son de aquí no estos son de allá se vuelven a tocar los extremos no pero es que no ya está bueno déjense matar déjense secuestrar déjense asesinar déjense sabotear los servicios públicos y vieron al final lo que dice no una periodista iba a ir diciendo operación deliberación de Venezuela etcétera etcétera y en los teléfonos de todos estos desertores y traidores ahí está todas las conversaciones con fulana con vengana con sultano todas y cuando yo haga esto tú haces esto sí no hay problema eso ya está planificado y decidido elecciones libres y justas para ellos para las castas malditas de los apellidos por mis hijos se los juro nunca nunca más nunca más porque además ya sabemos a lo que vienes ya sabemos a lo que vienes a exterminar a las fuerzas de la democracia venezolana y a entregar las riquezas del país a eso es a lo que vienes lo dices tú yo quisiera sé que queda un poco largo pero yo quiero poner porque siempre una de las cosas que dicen porque en el fondo todos estos que están planificando por supuesto son los perpetradores de los actos violentos y homicida pero también tienen viudas plañideras que se aprovechan de la situación porque cuando hablan de los efectos del bloque de las sanciones para sacar algún rédito electoral se están aprovechando o no son cómplices necesarios indirectos directos por comisión por omisión cuántas veces no hemos oído del tema de los servicios públicos en Venezuela y con cuánta fuerza lo hemos enfrentado y cada vez que denunciamos el sabotaje no están otra vez el gobierno mintiendo ponga al delincuente que fue capturado que iba a sabotear el llenadero de Yagua ponlo por favor buenos días mi nombre es Daniel Rivas fungo como operador de protección industrial en la planta de distribución Yagua desde el año 2013 en el año 2017 el señor Luis González Peín compañero de mi promoción del liceo militar me contactó para viajar a la ciudad de Cúcuta entrevistarme con unas personas cuando realizó ese viaje un señor Ricardo era el comandante de la comisión habían tres personas más Luis González y mi persona básicamente esa gente lo que quería era un sabotaje del sistema de distribución de las asesorinas en Venezuela ellos se encargaron de pagar todos los viáticos en ese momento me regreso a Venezuela viajo una segunda vez a la ciudad de Cúcuta donde esas mismas personas entre ellos el señor Ricardo y tres personas más me entregan un papel escrito mal que son las instrucciones sobre cómo se va a realizar la operación y mi familia tenía que reclutar gente en la planta de distribución para llevar a cabo dicho dicho procedimiento de sabotaje en la industria petrolera para acabar con la distribución de combustible a nivel nacional y agudizar la situación del país en ese rubro me regreso aquí a Venezuela contacto con el señor Nexus que en ese momento él trabajaba en sala de control en la planta de distribución de agua le indicó la situación y a lo que él me dijo que no pues que no no podía hacer nada nada de eso y eso quedó ahí ahí no se hizo más ningún contacto ni ninguna cuestión ni se reclutó a personas que quisieran hacer esas cuestiones en el año 2020 fue la última vez que viajé hasta allá ellos hace seis meses me contactaron nuevamente vía WhatsApp insistiendo en la situación de cómo estaba la situación y todo eso pidiendo información y todo aquello para tratar de minimizar o sabotear el despacho combustible en toda Venezuela hace seis meses no sé nada de esa persona en el documento leyendo el documento que me entregaron por escrito en ese momento que va a destacar que eso no hay de otra eso tiene que ser así fue redactado por una persona aquí cuando me refiero aquí un venezolano que trabaja en la industria petrolera o en refinería el palito o en punto fijo en el CRP o en José porque sí me di cuenta en ese momento que ellos tienen enlaces con muchas personas dentro de la industria petrolera en esa zona porque ellos se enfocaban mucho cuando yo me entrevisté con ellos en el CRP punto fijo y en José pero como yo no no he ido para ninguna de esas no le pude dar mayor información de esas dos plantas de refinación que tenían para el mes de julio y luego intentarlo nuevamente en el mes de noviembre aquí está de forma manuscrita el documento que le entregan a este delincuente Daniel Rivas donde está especificado qué debía hacer en la planta de llenado de combustible de Yagua para dejarla inoperativa entonces fíjense que no se quedaron con nada en el tintero venta o compra de secretos militares sabotaje contra el equipamiento militar de Venezuela reclutamiento de oficiales para generar situaciones de zozobra y de angustia en unidades militares entrega de las rutas diarias del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela no sería para mandarle un ramo de flores y un asalto con tanqueta a la residencia presidencial de la viñeta para secuestrar al presidente y al ministro padrino y la guinda de la torta la llamada operación brazalete blanco no vamos a poner el video que ya puso Diosdado ayer y también mostró el fiscal pero sí decir de la personalidad sociopática de este señor Ángelo Heredia Gervasio que salió de Venezuela y por arte de magia llegó a Estados Unidos allí fue entrevistándose con Carra Tumolina Patricia Poleo José Antonio Colina le dijeron por cada una de estas cosas que publiques te vamos a pagar esos videitos que él publicaba diciendo ya es el momento de acabar con la tiranía luego los victimarios se convierten en víctimas según algunos representantes de los que ahora promueven la necesidad de un diálogo donde se excluya a los homicidas y a las víctimas también no, no, no los puros un gobierno de unidad nacional necesitamos un gobierno de unidad nacional palabras rimbombantes para perfumar el estiércol este señor así lo confiesa heredia a la Gervasio le decían cada vez que publiques algo son tantos mil dólares toma, toma, toma y ha publicado con unos tontos unos dobles disfrazados ahí con la con la cara se me olvidó el nombre de la película B de Vendetta y involucró también a dos oficiales Guillermo Enrique César Ciero y Guillermo Henry César Ciero para qué para tomar la Brigada 21 situada en San Cristóbal Estado Táchira pero no sería para hacer una fiesta de Año Nuevo es verdad para asesinar robar el parque de armas asesinar a nuestros gloriosos soldados y soldadas que estaban allí buscar al gobernador del Estado Táchira asesinar al gobernador del Estado Táchira y venirse así lo dicen ellos en caravana triunfal hasta Caracas confesado por ellos en absoluto el perfecto resguardo de sus derechos humanos y en todo esto en todo esto aparece un general llamado Martínez Macías que casualidad de las casualidades es el jefe de gira y el que el logístico de la gira de esta casta maldita del apellido Machado qué curioso lamento tan larga comparecencia pero esto es demasiado poco para lo que tenemos es demasiado poco para la información que han venido suministrando ellos sus teléfonos y las pesquisas cuando vuelvan a hablar de elecciones libres y justas si no es molestia incluyanos a nosotros si no les da tanta grima porque el pueblo también tiene derecho a elecciones libres y justas el pueblo tiene derecho a ir con su presidente y avanzar con su presidente tiene derecho a la navidad tiene derecho a los carnavales tiene derecho a la recuperación económica tiene derecho a la recuperación del estado de bienestar tiene profundo derecho de que se levanten las sanciones que ustedes pidieron delincuentes tiene derecho y por último la próxima vez que se les ocurra firmar un papel como el que firmaron embarbados no lo traten como trataban a la constitución del 61 como si fuera letra muerta porque aquí dice ratificando rechazando cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela su estado y sus instituciones cuando ustedes estaban firmando esto ya estaban en pleno desarrollo la operación del asesino de la viñeta porque iba a ser en el mes de noviembre y ustedes firmaron esto en octubre ya estaban en pleno desarrollo la organización de la operación brazalete blanco porque iba a ser el 23 24 25 26 de diciembre y luego fue aplazada para el primero de enero las partes rechazan cualquier forma de violencia en el ejercicio político así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía la paz y la integridad territorial de Venezuela yo le voy a entregar al doctor blight todas las pruebas que hasta ahora se han presentado sobre estas conspiraciones y me voy a sentar a esperar cuál va a ser la posición de las 8 personas de la plataforma unitaria que firmaron ese papel con gusto contestar algunas preguntas por hispan tv marco salgado como está presidente usted decía usted decía que la asamblea nacional va a tener que tratar este tema y tomar decisiones en ese sentido cuál por dónde podría venir esas decisiones qué es lo que la asamblea nacional podría discutir sobre este tema y por otro lado usted hablaba de Brian Nichols este funcionario estadounidense dijo en las últimas horas que ellos no están detrás de un golpe de estado en Venezuela usted le cree cuando Nichols dice eso o ellos mantienen una doble agenda permanente gracias comienzo por lo segundo usando las mismas palabras del señor Nichols sus actitudes y sus posiciones no parecen ir por muy buen camino nosotros hubiéramos esperado en razón de las conversaciones sostenidas que por lo menos nos preguntaran qué evidencia tienen ustedes de eso o sea cuál porque las tenemos hasta acá no disparó desde la cintura la portavoz de la Casa Blanca disparó desde la cintura el señor Nichols porque insisto la única prueba que ellos ansiosos esperan no estamos dispuestos a dársela no estamos dispuestos a dársela porque incluso ya tendrían preparado su tinglado propagandístico para mentir porque estos son granos de arena en el inmenso mar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana leal comprometida constitucional democrática pero como la odian quién sabe cuántas mentiras habían inventado viste que el asesino de la viñeta decía que a unos civiles lo iban a disfrazar de guardia honor no es la primera vez que lo hacen le iban a secuestrar al comandante Chávez con unos paramilitares colombianos disfrazados de efectivos del ejército venezolano no es la primera vez que lo hacen así que ojalá y sea cierto pero las cosas no parecen ir por muy buen camino porque por lo menos hubieran podido habernos preguntado al menos habernos preguntado y nosotros estamos más que dispuestos a demostrar las pruebas los testimonios las confesiones las pesquisas de todo esto que se ha develado y que se ha denunciado la asamblea nacional es el espacio político de discusión política por excelencia del país y de resguardo de la discusión política pacífica y en democracia tenemos que dar un debate profundo sobre todo esto no podemos soslayarlo es demasiado grave y me imagino que allí saldrán en horas algunas cosas y con mucho gusto las compartiremos por Bloomberg Andreina hola buenas tardes yo le quería bien gracias usted quería hacerle tres preguntitas una en relación con el tema de las pruebas de las evidencias a las que hacía referencia quería saber si en el caso de los agentes involucrados en la CIA ustedes están dispuestos a compartir estas pruebas con los Estados Unidos o si es parte de esas pruebas a las que hace referencia que no van a compartir eso por una parte y también saber qué otro tipo de pruebas tienen en este sentido más allá de los nombres también le quería preguntar por el impacto que esto pueda tener sobre los procesos de negociación en curso entiéndase el de la oposición y el que tienen con los Estados Unidos y sobre lo que se acordó el año pasado precisamente en el marco de estos dos procesos y por último también saber si han hablado con el presidente colombiano Gustavo Petro con respecto a estas pruebas que ustedes tienen considerando además el rol que ha tenido Colombia en estos eventos gracias si Andrina cuando yo decía que no estamos dispuestos a entregarles la prueba es la prueba de nosotros muertos es que esa es la única prueba que ellos dirían ah mira si como que era verdad y aún así mentirían aún así dirían no es que son pugnas entre el chavismo estoy seguro de eso porque lo dijeron cuando los drones más de un mes tardó CNN en decir no nos habíamos equivocado no fue un autoatentado mira se entrenaron en Chinacota mira aquí están las trazas del entrenamiento de los drones le entregamos al gobierno colombiano al delincuente Iván Duque se le entregamos las coordenadas de los campamentos paramilitares y lo negó lo denunció el presidente Maduro lo denunció la vicepresidenta Rodríguez de Naciones Unidas y lo negó el 3 de mayo del año 2020 desembarcó en Macuto un grupo de mercenarios que se habían entrenado en los campos de paramilitares y mercenarios que nosotros denunciamos con nombres y apellidos es más mencionamos a los entrenadores de cada uno de los grupos eran tres grupos y dos de los entrenadores eran Luke Denman el norteamericano y el otro gringo que no me acuerdo el nombre y lo dijimos Ironberry y Luke Denman y el otro lo llamaban por un seudónimo que ahora no recuerdo lo dijimos es decir ellos prefieren por supuesto amarrarse a sus aparatos de propaganda y de mentira porque no están dispuestos a reconocer que son unos asesinos que son unos golpistas que no creen en la democracia que no creen en el derecho que tiene este pueblo a vivir tranquilo no vieron el programa de gobierno de la casta maldita de este apellido Machado no lo vieron una operación de limpieza étnica casi lo pone de exterminio de asesinato de cualquiera que suene a chavismo a dirigente comunal a dirigente popular en cuanto a eso bueno me imagino que eso son posiciones que están más relacionadas con acciones entre los gobiernos que me imagino tendrán que desarrollarse en las próximas horas igual lo que tiene que ver con el presidente colombiano Andrés no bueno mira nosotros yo insisto cuando nosotros firmamos este papel porque lo único que uno tiene en esta vida es el nombre aquí dice Jorge Rodríguez Gómez aquí dice Nicolás Ernesto Maduro Guerra Francisco Torrealba Génesis Garbet Diva Guzmán Gabriela Jiménez Camila Fabri de Zap Larry Davos y William Castillo Bolet como ahí está nuestro nombre y está nuestra firma nosotros respetamos este papel pero yo espero y aspiro que Gerardo Blay Roberto Enrique Stalin González Tomás Guanipa Mariela Magallanes Luis Aquiles Moreno Luis Emilio Rondón y Claudia Niquén y aspiro y espero que los facilitadores de Noruega que se la pasan diciendo queremos ir a verificar un poco el estado de los acuerdos vengan pues vengan vengan a verificar el estado de los acuerdos vengan para que les entregamos todas las pruebas y ustedes algo tendrán que hacer ¿no? para eso están allí no para hacer series en Netflix de los buenos negociadores que son ustedes de los noruegos no ustedes están allí para actuar como facilitadores del diálogo y de la negociación vengan y te digo te repito Andreina ojalá ellos respeten su firma y su palabra como nosotros respetamos la nuestra Mariana por BTV Hola buenas tardes ¿cómo está? Bien dos preguntas la primera relacionada justamente con el tema de la mesa de negociación usted ha dicho que va a presentarle estas pruebas al doctor Blay quisiera saber cómo considera en este momento el estatus de esta mesa de negociación tomando en cuenta estas recientes denuncias y la segunda pregunta tiene que ver con el informe que presentó el día de ayer el congreso estadounidense en relación a las medidas coercitivas que causaron una grave crisis económica en el país y que no lograron pues sacar al presidente Nicolás Maduro este informe servirá para la investigación que adelante la asamblea nacional en torno a este tema sin duda alguna estaba buscando el tweet de esta señora Machado diciendo más y más sanciones se cansó de decirlo Guaidó lo dijo hace poco Borges lo dijo también hace poco aquí la solución son más sanciones es decir menos camas de cuidados intensivos menos cuidado y mantenimiento de los servicios públicos menos recuperación económica porque les duele y les arde demasiado que Venezuela su gobierno y su pueblo por su propio esfuerzo ha logrado levantar la economía nuevamente y va camino a la conquista a la recuperación del estado de bienestar es arde demasiado porque ese era el plan de ellos ellos aspiraban llegar al año 24 con las consecuencias de las 5 azonadas del año pasado eso es lo que ellos aspiraban para tener sí las elecciones libres y justas con las que sueñan no se vistan que no van no van no se vistan que no van no te vistas que no vas claro queda claro queda clarísimo no te vistas que no vas sobre el estado de las negociaciones nosotros vamos a insistir en que creemos en unas negociaciones donde se respete lo que se acuerda por ejemplo firmamos un acuerdo en Barbados también sobre la defensa de la soberanía y la defensa de los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y esta señora salió diciendo que no que había que hacerlo que había que entregarle eso a la ExxonMobil porque eso era la corte internacional de justicia lo dijo y el otro Capriles salió diciendo barrabasadas tonterías estupideces tan estúpidas que salieron en primera plana en los diarios de Guyana el día después del referendo vulnerando la voluntad del pueblo de Venezuela que se expresó masivamente el pasado domingo 3 de diciembre si van a firmar algo respétenlo y si no lo van a respetar díganoslo para no perder tiempo muchas gracias bien escuchan ustedes entonces declaraciones del presidente del parlamento doctor Jorge Rodríguez quien pues presentaba más detalles sobre las recientes denuncias que se han realizado sobre atentados que han intentado realizar en contra del gobierno venezolano esta y otras informaciones serán ampliadas a lo largo de las distintas emisiones de la noticia por lo pronto nosotros vamos a retornar el contacto al estudio contigo Barry y Marilyn adelante gracias gracias Mariana por esta información en vivo y directo en el Palacio Federal Legislativo